en una celda de alta seguridad de la Fiscalía General de la Nación pasó su primera noche el narcotraficante Diego León Montoya más uno de los mayores narcotraficantes del momento en el mundo que está en la lista de los terroristas más buscados estaba porque ya está preso gracias a una destacable operación de inteligencia de las fuerzas militares y del DART de Colombia en un operativo secreto que no se filtró y que es una auténtica película les vamos a contar todos los detalles a continuación con el señor Ministro de la Defensa Nacional Juan Manuel Santos, muy buenos días muy buenos días Darío me imagino la felicidad que lo embarga usted realmente tantos golpes contundentes en los últimos días gracias Darío, pero no fui yo fue la fuerza pública, nuestros soldados nuestros infantes, nuestros policías ellos son los verdaderos responsables los que deben merecer todo el aplauso de Colombia fue gracias a un informante o a varios informantes, señor Ministro a varios Darío y a una operación que lleva mucho tiempo que se planeó y se ejecutó con toda la milimetría del caso y afortunadamente fue exitosa ¿Cuál es la realidad? realmente él en algún momento cuando se empezaron a acercar los integrantes de la fuerza pública a la finca donde él se encontraba en compañía de su madre de un tío, de una mujer y de algunos guardaespaldas trató de huir pero fue avistado por un helicóptero? así es Darío lo que nos contaron estos héroes porque ese comando que ejecutó esa operación son todos unos héroes nos dijeron lo siguiente cuando se acercó el helicóptero a la finca uno de ellos vio como una persona que salía de la finca pero no le pararon muchas bolas que eran como una especie de sentinela y aterrizaron coparon por así decirlo la finca era una finca tengo entendido de dos pisos llegaron vieron todos los cuartos los sitios diferentes de la finca encontraron cinco personas antes se toparon con una persona que estaba armada pero que se rendió inmediatamente encontraron tres mujeres dos hombres y en una de las camas encontraron la billetera de este don Diego con su cédula pero no encontraron a don Diego encontraron una persona muy parecida que era un tío y cuando vieron que no estaba se acordaron que había una persona que había salido que habían creído que era como un sentinela y comenzaron como a seguir los rastros estos soldados estos oficiales son expertos también en seguir rastros y en ese rastro se dieron cuenta que arrastraba un pie y él sabían perfectamente que era Cojo don Diego y dijeron por aquí va comenzaron a seguir el rastro y se encontraron una pistola y un radio de comunicaciones y por aquí va por aquí va y pronto comenzaron a buscar y no lo encontraban y vieron una como una hojarasca por así decirlo un sitio lleno de hojas como muy raro y de pronto vio que alguien vio que la hoja se movía y fueron a ver y ahí estaba don Diego acurrucado escondido debajo de las hojas y ahí lo agarraron y al lado de un caño y así fue así fue la primera reacción de este sujeto fue tratando como son los mafiosos de sobornar a sus captores les ofrecieron le ofrecieron al primero y después al segundo 5 millones de dólares y esto ni siquiera le permitieron que continuara hablando lo agarraron lo llevaron rápidamente al a la finca ahí el 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 los 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 recogió y se fueron porque fueron hostigados por el los círculos de de seguridad que tenía este narcotraficante dispararon a los soldados pero ellos continuaron en su en su misión y y la ejecutaron a la perfección y por eso digo yo que merecen todo todo el aplauso y la admiración imagínese usted ofrecerle 5 millones de dólares a cada uno de los dos pues por eso le digo que merecen merecen todo el aplauso y cuando yo los los felicité personalmente les dije hombre como que interesa de ustedes todos como al unísono y muy orgullosos que nosotros somos soldados nosotros no nos vendemos por nada del mundo pero que conducta tan admirable tan maravillosa y tan diferente a la de algunos otros oficiales que precisamente estaban infiltrados por don Diego para que le contaran y le revelaran que operativos militares se iban a cumplir en su contra y que le permitió huir de las autoridades desde hace más de 7 años pues Darío precisamente esta labor de de limpieza de purificación por así decirlo interna de las fuerzas y en este caso del ejército fue lo que allanó el terreno para poder lograr este este golpe si no hubiésemos hecho esa labor de de limpieza interna y si no hubiese si no se hubiesen descubierto estos miembros de la fuerza pública corruptos que son unos casos aislados y en eso no dejo de insistir pues tal vez no estaría hoy de don Diego de la cárcel porque imagínese usted él con toda la información sobre todas las operaciones y todos los movimientos de la fuerza pública en todo el territorio donde operaba y yo creo que eso ayudó muchísimo a llorar el camino para poder dar este golpe si eh ministro él trató de oponer resistencia trató de negar su identidad cuando ya lo llevaron a su casa a su finca no él no puso resistencia y él ya el helicóptero fue que finalmente confesó pero estaba estaba pues ya agarrado porque la billetera y toda la identificación ya sabían que era él ¿usted logró conversar con él cuando se le trajo a Bogotá? no yo no quise conversar con él no lo consideré pertinente lo único que el único contacto que tuvo con él fue al llegar a la brigada él estaba en un cuarto yo llegué con el general Montoya y con el general Naranjo y lo fuimos a ver y él me vio me saludó el general Montoya le preguntó que si tenía algo que decir y él en un gesto bastante como cínico dijo pues no no tengo nada que decir que perdí y punto así fue perdí y punto ministro él tuvo que salir corriendo es decir él prácticamente no alcanzó ni a echarle mano a la billetera ponerse unos tenis una medio camiseta y salir disparado cojeando ni siquiera tuvo tiempo de ponerse los pantalones porque lo lo agarraron en pantaloncillos agarraron en pantaloncillos sin una pistola sin un arma sin nada él salió muy rápido y por eso lo vieron cuando estaban aterrizando lo vieron que que salió hacia como hacia un caño sí él se metió en un hueco o más bien se echó unas hojas encima ministro lo que me dicen fue que se echó como en un hueco y se echó también las hojas encima como para esconderse sí cómo explicar que un tipo de esta criminalidad y de esta capacidad de hacer daño uno de los mayores exportadores de drogas hacia los Estados Unidos se calcula que el 60% pasaba por sus manos o tenía que ver con su organización criminal hubiera estado acompañado de un anillo de seguridad tan exiguo yo creo que no era tan exiguo lo que pasa es que no no se imaginó que iba a haber una operación helicoportada y que le iban a llegar del cielo exactamente donde estaba estoy seguro Garío estoy seguro que si esa misma ese mismo comando se va para esa finca por tierra hoy no estaría preso es de suponerse entonces que él podría haber estado allí desde hacía bastantes semanas o bastante tiempo no eso esa operación fue realizada en menos de 48 horas habría llegado allí 48 horas antes se movía más o menos en la zona para despistar estaba en una finca se pasaba para la otra él se movía usualmente en el cañón de Garrapatas esa era su zona de influencia allá tenía mucha mucha gente dominaba prácticamente esa zona y allá estaba pues estimulando toda la el cultivo de drogas ilícitas el cultivo de coca estaba allá comenzando a cultivar marihuana desde allá controlaba a los corredores hacia el pacífico para la exportación de la droga y tal vez toda la población allá en una u otra forma tenía algo que ver con él él se salió de esa zona del cañón de Garrapatas a esta finca y eso también facilitó la operación porque hubiese sido más difícil hallar el cañón de Garrapatas Ministro ¿se va a pagar recompensa por esta captura? sí se va a pagar ¿de cuánta va a ser la recompensa Ministro los 5 mil millones que estaban ofrecidos? eso está se está evaluando se está atasando pero es la política del gobierno de la fuerza pública a todos los que colaboraron recompensarlos como se merecen sí Ministro ¿es un dinero que sale del presupuesto colombiano o es la plata que había ofrecido el gobierno americano? eso también está por por determinarse estamos viendo a ver cómo cómo pagamos pero es una una recompensa que bien vale la pena pagar y que siempre la hemos pagado porque creo que es un mecanismo que nos ha sido muy útil claro estimula a que otras personas precisamente sigan su ejemplo reciban el beneficio de su acción heroica y valerosa en beneficio de los mejores intereses de Colombia ¿qué les dijo a las pocas personas que tuvieron contacto con él después de que fue capturado Ministro aparte del ofrecimiento del soborno y decir que había perdido? lo que me dicen es que muy callado muy callado muy taciturno como muy muy entregado y no 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 es un gran conversador o por lo menos en ese en ese periodo de tiempo usted era más bien sorprendido y como apabullado bueno su rostro muy diferente al que se le conocía en los medios de comunicación casi que si uno se lo hubiera podido encontrar por ahí en un cine o en el estadio o en alguna parte no lo hubiera reconocido así es así es no nos imaginamos que iba a estar como estaba y y verlo como 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 lo agarramos o como lo agarró nuestro nuestro comando es es sorprendente pero al mismo tiempo es una señal una señal Darío puede ser muy poderoso puede ser muy rico puede ser lo que usted quiera pero tarde o temprano van a caer este ya cayó y los demás van a seguir cayendo Ministro la gente se pregunta cuál es la suerte y la situación legal de las otras personas que estaban con él se capturó otra persona que tenía antecedentes y las demás están en en una situación que se llama indagatoria o una especie de como de de sí una especie de indagatoria pero no 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 hay razón para no tienen antecedentes ni la madre ni la madre ni el tío tiene antecedentes no no hay por qué capturar no hay razón para capturar no tienen la razón de captura después de esa captura y en esa zona como usted la ha descrito y de esa influencia de todo ese inmenso poder que él ejercía sobre toda esa región la fuerza pública se va a mantener va a empezar a profundizar para tratar de de vertebrar toda esa organización criminal por supuesto Darío ya hay órdenes y yo creo que hoy mismo están en operaciones en todo el callón de Carrapatas Sí Ministro los sucesores los herederos porque es bien sabido que en todas estas organizaciones mafiosas diremos lo que pasó después de los Rodríguez Orejuela o de Pablo Escobar en Medellín y de los Ochoa y demás pues hay otros hay otros que vienen detrás que se conocen las rutas que tienen los pilotos que conocen los enlaces en los distintos países a los que sirven y demás ¿se está detrás de esos capos subsiguientes menores? Darío una de las razones por las cuales pudimos agarrar a este capo fue precisamente porque a su organización se le ha dado muy duro y parte de nuestra política tanto contra las FARC como contra los narcotraficantes es darle a sus mandos medios que es donde tienen como el eje de sus operaciones acuérdense que sus dos hermanos están presos uno ya en Estados Unidos y el otro a punto de ser extraditado y una parte importante de sus lucratenientes también han sido golpeados han sido capturados o jodos de baja o sea su organización estaba debilitada ¿qué pasa usualmente? que trata mucha gente de llenar ese vacío de agarrar las rutas es muy posible que el otro gran capo el único que queda que es el este Ares Jabón Varela trate pues de llenar ese vacío pero ahí vamos a estar con la policía con el ejército con la fuerza pública para seguir golpeándolos y es la única forma de ir desmantelando es que al narcotráfico se le ha dado muy muy duro en estos últimos tiempos que lo de Macaco lo de Don Berna todo eso es un golpe muy muy fuerte a toda esa estructura de narcotráfico que tanto daño le ha hecho a este país Darío eso creo que hay que resaltarlo y si bien el negocio continúa porque es que con esas ingentes sumas de dinero que se ganan pues siempre habrá alguien que quiera hacer ese tipo de negocio pero a esas estructuras se le ha dado muy duro sin duda alguna los resultados saltan a la vista doctor Juan Manuel Santos ¿en qué consistió la colaboración de Gran Bretaña en este caso en particular? No, ellos ellos Gran Bretaña Estados Unidos las agencias internacionales nos ayudan usualmente pero en este caso no en este caso fue una operación nuestra básicamente nuestra y y la verdad es que hay que resaltar cómo nuestra fuerza pública ha aprendido a a desarrollar este tipo de operaciones por si sola ¿alguno de los extraditados recientemente hacia los Estados Unidos como Rasguño por ejemplo de pronto colaborarían con alguna información? No no daría el caso de Rasguño o estos no no han dado información y pero siempre este tipo de operaciones es como una especie de de crucigrama que uno va llenando aquí llenando allá una información aquí una información allá todo todo se utiliza entonces cuáles son las rutas quiénes son los contactos y poco a poco va uno como que dice cerrando el el círculo hasta que hasta que caen si ¿por qué fue el ejército y la policía la que dio en esta oportunidad el golpe ministro? porque el ejército desde hace rato está detrás de este personaje le por eso le cuento que este personaje tenía una influencia muy grande en toda esa zona del callón de Garrapatas es una zona donde el ejército ha querido pues como recuperar el dominio de esa zona y por eso estaba el ejército muy metido y hace rato había una unidad especial de fuerzas especiales que estaba detrás de de don Diego y también hay que resaltar que esto colaboró la policía colaboraron todas las agencias de de inteligencia del estado desde hace ya varios meses ahí hay un una decisión muy clara de compartir de inteligencia de compartir objetivos y eso lo que ha creado es una especie de sinergia cuando cuando uno comparte inteligencia entre las diferentes entidades de inteligencia generalmente uno más uno suma más que dos y y eso está dando unos grandes resultados así fue con el negro acacio así fue con todas las agencias y todas las entidades de inteligencia del estado están colaborando entre sí y eso está dando muy buenos resultados puede que pasó la primera noche en un calabozo de la fiscalía general de la nación se le va a trasladar a una cárcel de máxima seguridad en las próximas horas en los próximos días ministro antes de ser extraditado y cuando sería esta extradición eso posiblemente suceda en en un par de meses mientras se surte el trámite con la corte suprema y mientras tanto tengo entendido que lo van a trasladar a cómbita después de unos días ahí en el búnker de la fiscalía se va a trasladar a cómbita a propósito de cómbita los señores macaco y alias don berna y este alias don diego van a estar totalmente incomunicados los primeros lo están no tienen comunicación satelital ni computador ni posibilidades de visitas coyugales ni nada por el estilo no sé exactamente qué condiciones pero tenga la seguridad de que al perder los beneficios que tenían no van a tener las facilidades que tenían en el tehuí hablemos del caso de vicente castaño porque hay versiones contradictorias se dice por parte de jose vicente rangel que está muerto a él ha presentado incluso un testimonio muy fehaciente también el dars lo va por muerto el ministro del interior duda y se indica a macaco y a don berna que sabe usted como ministro de la defensa doctor santos Darío la policía que le ha hecho un seguimiento muy cuidadoso a este a este individuo tiene información de inteligencia de que no no está muerto de que después dicen que que lo mataron en marzo y hay varias fuentes que le aseguran a la policía que él está vivo después del 16 o del 17 de marzo cuando dicen que lo mataron y por eso nosotros preferimos creer la versión de que está vivo y seguiremos buscándolo con Apple y seguimos